Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Eucaristía en este día correspondiente a la décima octava semana del tiempo ordinario. Desde Televida, canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. La iglesia celebra la memoria libre de Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa. En este mes nuestro canal de Televida está cumpliendo su aniversario número 28 y le damos las gracias a Dios por todo lo recibido. Al mismo tiempo pedimos la gracia de Dios y su poder. Intenciones por nuestros difuntos. Padre Julio César Tavares en su primer año, Cristina Aquino, Teófilo Marte, Yolanda Fellito, Donatila Castro, Celina Tavares, por la salud de Juan Carlos Díaz. En intención especial por los televidentes y donantes de Televida, por las almas del purgatorio. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pies para recibir a quien presidirá esta Eucaristía. Reverendo Robert Alcántara de la Parroquia San Felipe Apóstol, acompañado del diácono Rafael Martínez. Nos ponemos de pies y cantamos. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma a los clientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy damos gracias a Dios, estamos de fiesta también, como canal, porque el Señor nos da la gracia de llegar a 25 años, 28 años, 28 años, pues, llevando el Evangelio, como siempre ha dicho el Padre Kennedy, llevando el Evangelio a los hogares, evangelizando a través de los medios, y es la misión que tenemos. Por eso, desde aquí, oramos de forma muy especial, por todos los que nos siguen desde sus hogares. Especialmente aquellos que, por razones de salud, no pueden acudir a los templos. Sin embargo, han hecho de su habitación, de su sala, de su galería, un templo, un lugar de encuentro con Dios. Por eso, nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad que nos dan, para encontrarnos con Dios. Y para hacerlo de la mejor manera, vamos a reconciliarnos con Él. Vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Y cantando, pidamos al Señor su piedad y su misericordia. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, se nos envía a proclamar y a vivir en el amor de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se la repetirá a tus hijos y hablarás de ella, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atará a tu muñeca como un signo. Será en tu frente una señal. Las escribirá en las jambas de tu casa y tu postale. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que te había de dar como ciudad de grandes y ricas que tú no has construido. Casa rebosante de riqueza que tú no has llenado. Pozos ya excavado que tú no has excavado. Viñas y olivares que tú no has plantado. Comerás hasta hartarte. Pero cuidado, no olvides al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Al Señor tu Dios temerás. A él solo servirá. Solo en su nombre jurará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mi amor. Dios mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi barluarte. Invoco al Señor, mi alcázar. Quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor. Tú eres mi roca. Viva el Señor. Bendiga sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tus ungidos. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. En el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, se nos revela que todo es posible para aquel que cree. La fe es un don de Dios que debe fortalecerse con nuestra colaboración. Nos ponemos de pies para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre que le dijo desrodillas, Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó, generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo le tendré que soportar? Tráimelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Le contestó, por su poca fe. Le aseguro que si su fe fuera como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada le sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Agradeciendo pues al diácono Rafael, al equipo de lectores, por proclamarnos esta palabra que viene de Dios. Fíjense que hoy, pues con el salmista, hemos dicho algo que a veces sale de los labios, a veces sale de los labios para afuera. Pero que si algo así logra salir del corazón, sería todo lo que nosotros necesitamos para no solo sacar los demonios que aparecen en el evangelio, para todo lo que sea necesario. Para todo lo que sea, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. ¿En qué consiste el amor? ¿Por qué solo amar a Dios nos da para todo? Porque ¿en qué consiste el amor? El amor es la confianza, primero. Confianza plena en el otro. Y segundo, la entrega plena al otro. El que ama no necesita hacer más nada. Más nada. ¿Qué nos falta a nosotros muchas veces como cristianos? Nos falta amor a Dios. Escucha a Israel, dice el Señor. Amarás solo al Señor tu Dios. Con eso es suficiente. Y para que no se malinterprete, entonces en el evangelio Jesús tiene que completar y dice, y a tu prójimo, como a ti mismo. El amor es todo lo que necesitamos. El amor lo sintetizamos o lo definimos con estas dos cosas. Confianza plena, confianza plena. Señores, el que confía totalmente en Dios, no interroga a Dios por los resultados de las cosas que nos van pasando. No le interroga. Confía. Confía. Y su palabra clave, o sea, la palabra clave de una persona que confía en Dios es, Dios sabe por qué lo permite. Dios sabe por qué lo permite. Esa es la palabra clave. No es decir que, ay, Señor, pero ¿y por qué? ¿y por qué a mí? Es bueno, el Señor sabrá, como que echándole hasta la culpa. No. El Señor sabe por qué lo permite. Nosotros hacemos, y yo siempre digo, nosotros hacemos nuestra parte y dejamos que Dios haga la suya. Y segundo, entrega plena. Entrega plena. Que es lo mismo que debería pasar en un matrimonio. ¿Por qué los matrimonios no funcionan? Muchos matrimonios. Porque no hay amor. No hay ni confianza ni entrega plena. Y hasta que eso no se da, hasta que eso no se da, el amor no está latiendo verdaderamente en una relación. Debe darse nuestra relación con Dios. Debe darse en la relación matrimonial. Debe darse en la relación de familia. Entre los hermanos, padres, hijos. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Si nosotros amáramos al Señor realmente, todo lo demás vendría por añadidura. Vendría por añadidura. Y sería fácil sacar los demonios de nuestras vidas. Sería más fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente amamos a Dios, rechazaríamos o tendríamos la fuerza para rechazar todo aquello que no viene de Dios. Todo aquello que quisiera apartarnos de Dios, pudiésemos rechazarlo. Pero somos como hay un libro por ahí que dice que somos a mediatintas. Medio amamos a Dios. Yo no sé si realmente eso existe, pero medio amamos a Dios. Y cuando nos conviene, entonces ahí sí estamos con Dios. Pero cuando las cosas se complican, entonces, bueno, déjame ver cómo yo resuelvo. Déjame ver cómo yo resuelvo. Entonces, realmente amamos a Dios. Realmente queremos amar a Dios. Realmente estamos dispuestos a amar a Dios. Pues hagamos dos cosas. Confiemos y entreguemos. Y ya verán. Ya verán cómo estaremos felices. Cómo estaremos felices. ¿Por qué? Porque Dios lo vamos a ver cómo actúa siempre en nuestras vidas. Pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor. Que en este día, pues, aumente. O aumente o nos dé o reavive en nosotros el amor. El amor hacia Él. Para que sepamos confiar totalmente en Él y sepamos entregarnos totalmente a Él. Que así sea. Que así sea. Amén. Presentemos entonces con fe, con fe, todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades a un Dios que nos ama tanto y espera que le respondamos a su amor con amor. Para que el amor de Dios, sobre todas las cosas, resplandezca en la vida de la iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la unidad acnelada por Jesús sea una realidad entre todos los cristianos y pronto nos congreguemos todos en un solo rebaño, bajo un solo pastor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la intersección de María renueve el corazón de los misioneros y catequistas la ilusión por predicar el nombre de Jesucristo y su salvación, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de las naciones, los responsables de la paz social, renuncien a los intereses egoístas y favorezcan la justicia y la convivencia entre todos los pueblos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que con fe, sincera y oración perseverante, invoquemos a Dios y no defraudemos a quienes confían en nuestra intersección, ante el Señor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y matrimonial, para que desde nuestra vocación específica sepamos amar perfectamente a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los enfermos, especialmente los que nos siguen desde sus hogares, que ven esta transmisión, este encuentro con Dios, para que sepan confiar en Dios, sepan amar a Dios desde su posición de enfermedad, y así puedan ser testigos del amor de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos. Dios de amor y de misericordia, tú que vives y reinas por los siglos, de los siglos. Amén. Dios de amor. Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor Y pongo en tu mesa mi pobre corazón Y vengo a decirte lo que siente mi interior Y con el pan yo me ofrezco a ti Para que en tus manos hagas lo que quieras de mí Y con el vino, fruto de tu amor Me pongo en tus manos, Señor Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso Señor, reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones Aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual Y nos transformes en oblación perenne Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Y deber nuestro alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno En todos los momentos y circunstancias de la vida En la salud y en la enfermedad En el sufrimiento y en el gozo Por tu siervo Jesús nuestro Redentor Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos por el mal También hoy, como buen samaritano Se acerca a todo hombre Que sufre en su cuerpo o en su espíritu Y cura sus heridas con el aceite del consuelo Y el vino de la esperanza Por este don de tu gracia Incluso cuando nos vemos sumergidos En la noche del dolor Vislumbramos la luz pascual En tu Hijo muerto y resucitado Por eso, unidos a los ángeles y a los santos Cantamos a una voz El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Y el nos está El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote y la sangre de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria alabanza a ti Jesús santo y alabado eres tú mi Dios mi Señor mi Salvador Santo eres tú mi Dios 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 Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Jesús Santo y alabado eres tú mi Dios mi Señor mi Salvador Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Los que hemos presentado al inicio de esta eucaristía Nuestros familiares y amigos difuntos Dale Señor el descanso eterno Y brillen para ellos la luz eterna Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les tejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Les invito a compartir Un saludo de paz Amén Amén Cundero de Dios Cundero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tendrón Cundero de Dios Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos sigue llamando a amarle por encima de todas las cosas. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Amén. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia. Este corazón que enlate desde siempre, resonando fuerte como la aurora. Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia. Se me desbarra más, que tu gracia se me adentre en las venas. Que no sepa yo, Jesús, sin sangre o tú, que fluye en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Agradecer al reverendo Padre Robert Alcántara de la parroquia San Felipe Apóstol, al diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los técnicos que trabajan en esta Eucaristía y a todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Nos preparamos ahora para la bendición final. Agradecer al equipo de lectores de la parroquia San Felipe Apóstol, siempre nos acompañan para esta Eucaristía y a todos los que están aquí presentes. Todo este equipo que estamos desde aquí, orando por los que están desde allá. Espero que los que están allá, pues oren por los que estamos aquí, brindando este servicio en favor de la evangelización. Nuestra Madrecita, María Santísima, que entonces interesa por todos nosotros, los que estamos aquí y los que están allá. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia y les acompañe siempre. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán. Y los cojos caminarán, caminarán, caminarán. Y los cojos caminarán, caminarán, caminarán. Fluye, 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 espíritu.